Hace tres semanas la Federación de Rugby de Chile hizo un llamado a sesión RBB para que Casalanca sea la sede de la tercera fecha del Campeonato Nacional Femenino de Rugby. Bueno, claro, tenemos una notición tremenda para el Rugby de Casalanca y para el Rugby regional. Hace muy poco, estamos hablando hace tres semanas, la Federación de Rugby de Chile, Ferucci, con el señor Dalibor, que es el encargado de torneo, nos llamó por el mismo tema que realizamos en Internacional, comunicándonos que teníamos la opción de poder ser de la tercera fecha del Campeonato Nacional Femenino, lo cual nosotros encantados aceptamos y hace muy poco, hace dos días atrás, tuve una reunión con la asociación regional a la cual pertenecemos a la RRB y ellos nos confirmaron como se y estábamos aptos para poder ser sede de esta fecha del Nacional. Casalanca Rugby Club es financiado por ADO Chile con un monto aproximado de un millón de pesos. Frente a cómo se invierte este dinero, Cristian nos cuenta lo siguiente. Claro, nosotros como Casalanca Rugby Club, ADO Chile, nos financia con un millón de pesos, el cual vamos a estar ejecutando en implementos que nosotros necesitamos para nuestro entrenamiento y poder expandir nuestra serie, ya que es súper importante para nosotros comenzar a desarrollar la serie menores, lo cual ahí va todo nuestro enfoque, más que una serie adulta, más que una serie femenina, nuestro enfoque va con la serie menores para poder estar desarrollando el rugby en mayor tiempo en Casalanca. Una de las cosas súper importantes que se tiene que mencionar y se tiene que hacer saber es la importancia de que tiene este campeonato, o sea, esta fecha, la tercera fecha. La primera se hizo en Temuco, que se hizo en conjunto con el campeonato mundial, que se realizó de M20, que Chile salió de tercero. Ahí comenzó la primera fecha el nacional femenino, el segundo se hizo en Santiago, que las dos veces ha ganado el viña, y el tercero se hace en Casalanca, entonces es un hecho sumamente importante para nosotros, vamos a tener seleccionadas jugando en Casalanca, las mismas seleccionadas que van a estar representando a Chile en las competencias Odea Sur, que se están preparando ahora, posiblemente, y esperemos que las podamos tener en el río también, participando de la Olimpia, así que estamos muy contentos por esta gran nutrición. Al parecer que es bastante común, pero algo que la gente desconoce es esto de que el sexo débil, como se llame, participe tan activamente todos estos campeonatos, y sobre todo acá en Casalanca. Mira, es súper importante lo que dice, ya que los equipos de Mendoza pueden estar viajando a San Juan, pueden estar viajando a Córdoba para jugar, pero prefieren venir a jugar a Chile, porque en Chile el ráquido femenino se está desarrollando fuertemente, sobre todo acá en la quinta región y sobre todo en Santiago. Vemos también equipos del sur, que ya no es algo muy extraño, la verdad es que ya hay algo, parte de la casa respecto a lo que es el rugby nacional. Las chicas han estado haciendo un trabajo profesional bien fuerte, personalmente conozco a las chicas del Viña, a las chicas de Barc, a las chicas del Estat Francés, y veo cómo entrenan y cómo se preparan para las competencias, y ya son verdaderas profesionales del deporte. Le consultamos al entrenador respecto a cómo se inició en esta escuela de rugby, tanto masculino como femenino en nuestra comuna, cómo ha sido la participación de los cazablanquinos, y cuál es el nivel de competencia al que se enfrentan. La verdad es que cuando iniciamos fue alrededor de dos años atrás, nosotros ya llevábamos dos años con la serie adulta, solamente con ser adulta y ser menores trabajando paralelamente. ¿Esto es solamente hombre? Es solamente hombre, dos años, y después hace dos años atrás, una chica llegó a consultar sobre, que le habían dicho en el equipo de, en ese tiempo de Sporting, le habían dicho que también existía rugby en Casalanca, entonces las chicas no lo dudaron y vinieron a Casalanca a preguntarnos, y llegaron a un entrenamiento, y yo lo vi, pero fascinado, así que ahí empezamos a sumar, partimos con tres niñas, después se nos sumaron tres más, luego de un par de semanas teníamos alrededor de doce, luego después teníamos como veinte, y ahí siempre después estuvieron bajando. Actualmente nos encontramos con una baja cantidad de chicas, todo esto se nos topó muy encima, justo nos estábamos en un proceso de estar recibiendo niñas nuevas, las cuales no las puedo hacer competir, pero las chicas que están, que tengo un equipo completo, van a participar en estas dos competencias, el internacional y el nacional, así que eso también nos tiene muy contentos, y un motivante también para ellas. Cuando hablamos de equipo completo, ¿de cuántas personas hablamos? Mínimo son siete niñas, mínimo son siete niñas, nosotros contamos con diez, entonces tenemos los recambios necesarios para poder presentarnos en un campeonato. ¿Cuál es la experiencia de la niña, o lo que te han dicho de ellas, cómo se sienten en este deporte, qué les dicen a lo mejor, porque muchas veces dicen cómo puedes jugar tu rugby, si es tan peligroso, o no sé. Mira, una de las anécdotas muy divertidas es que todos los chicos también piensan que las chicas de rugby son voluptuosas, que son musculosas, tal cuento. Ustedes mismos se han dado cuenta en el campeonato, en el internacional y el nacional, que no es así, como juegan siete niñas por lado, se premia más la agilidad, la rapidez, la potencia, más que la fuerza bruta. Entonces, las niñas son chicas comunes y corrientes, que cualquiera puede jugar, no existe un prototipo de niña para poder jugar rugby, solamente tener la motivación de jugar rugby. Y ellas también le dicen, ¡ay, rugby! ¡Oh, qué violento! Pero después se dan cuenta que no, que al contrario, el rugby femenino es 100% actitud. Entonces, fomenta eso también en las chicas chilenas, una alta actitud, y por eso también llegan a entrenar siempre. Volviendo al torneo nacional, Cristian nos cuenta sobre el día en que se disputará la tercera fecha, y cómo se involucra este campeonato con las chicas casalanquinas, ya que serán invitadas a participar. Mira, en esta fecha claramente las chicas no clasifican, ya que son los nueve mejores equipos de Chile. Hay un proceso bien largo para poder jugar un nacional, tienes que subir a primera división en tu asociación regional, luego tienes que salir campeón para poder postular a jugar un nacional, ya que está muy importante, se financia todo. Las chicas de Casablanca van a partir como invitadas en este campeonato, ya que son nueve equipos, vamos a verlo con diez, el cual nosotros nos dejó muy contentos que ellas se puedan vivir con lo mejor del rugby nacional, y las fechas del campeonato llegan el día viernes 30, las delegaciones 30 de agosto, el día 31 comienzan desde muy temprano todas las competencias, todo el día, y las finales son el día domingo, entonces son un poco más extensos que el internacional. ¿Y hay algún costo de entrada? Completamente gratis, completamente gratis, abierto en la comuna, queremos que vayan a conocer esto, queremos que vayan a ver a las chicas de Casablanca, queremos que vayan a ver con el nivel que están jugando, también que vayan a conocer sus seleccionadas nacionales, así que nos van a representar, así que es muy buena oportunidad para Casablanca y para el desarrollo del deporte en general. Poder llegar a esas nueve, poder llegar a esas nueve, poder tener un grupo de chicas que estén trabajando y poder jugar en nacionales, poder competir contra esos equipos que tanto miramos hacia arriba, y seguir trabajando en eso, y que Casablanca también se forme en seres menores para poder llegar a tener un buen nivel. ¿La edad de las chicas que están contigo y más o menos qué es lo que hacen, qué se desempeñan, son estudiantes, trabajan? Mira, tengo estudiantes hasta trabajadores, mamás y dueñas de casa, son desde los 17 años hasta los 25, 26 años, eso es la edad promedio, pero en realidad esto está abierto a cualquier edad sobre, claro, sobre una edad prudente habrá poder estar competiendo a un nivel competitivo, que hablamos de 16, 17 años. Y eso, esas son las noticias que tenía que darle y espero que lo difundan harto, porque de verdad es súper importante lo que está pasando en Casablanca en este momento y todo esto queremos dejarlo bien en claro que es gracias al apoyo del municipio. La Ferucci vio que nosotros estábamos trabajando fuertemente con el municipio, con talleres que estamos desarrollando desde enero, con el torneo internacional que está, el apoyo que nos está dando a la serie adulta y eso se ha reflejado en la llamada de la Ferucci a que nosotros fuéramos sede de esta tercera fecha del Nacional Femenino. Otra noticia para el rugby femenino de nuestra comuna es que debido a las inclemencias del tiempo no se pudo realizar el Campeonato Internacional de Rugby Femenino debido a que las chicas de Mendoza no podían traspasar la frontera. Ahora, todo parece estar resuelto y este Campeonato Internacional Femenino se disputará el sábado 10 de agosto en nuestro Estadio Casaranca. Ponga atención. Claro, como ya saben, el torneo internacional se suspendió porque el paso de los libertadores se encontró cerrado, tengo una mala fortuna ahí, las chicas de Mendoza quedaron bien desmotivadas, pero ahora se volvieron a motivar y tenemos fecha el 10 de agosto, o sea, en dos semanas más, tenemos el Internacional Femenino y que también la serie adulta ese mismo día comienza las competitividades de la segunda división regional, que la serie adulta también comienza a jugar, así que todos se armaron un gran festival en cual también está toda la comuna invitada y también esperamos, ahí sí que esperamos el gran apoyo de la comuna para el desarrollo de una buena competitividad durante el año. Fernando Reyes, encargado el deporte de la divisibilidad de Casaranca, se mostró contento y orgulloso debido a que nuestra comuna fue considerada sede para el Torneo Nacional de Radio Femenino. La verdad que sí, que el orgullo y ante todo ver que las cosas se están haciendo bien y ver que tenemos el respaldo de organizaciones que llevan mucho tiempo en esto, en el deporte del rugby, entonces es como un espaldarazo a la actividad que se está haciendo. que se está haciendo. Gracias.